Esta semana nuestros probadores se ponen en modo híbrido enchufable, probando para todos vosotros el Megane y Tec. Y también hacemos una valoración relación calidad-precio, probando lo más económico que tiene Mitsubishi en nuestro país, el Mitsubishi Space Star. Siguiendo con hibridaciones, conocemos el proyecto de Opel, un manta GSE electrificado. Y no dejamos atrás las novedades que llegan, porque Citroën ya tiene lista su nueva berlina del segmento C. Hablamos del C5X. Verano, playa, calor y un yate de MSC de lujo. Hoy lo conocemos en exclusiva para todos vosotros. ¡Arrancamos!